El día de hoy voy a compartirles una estrategia metodológica de la investigación que es a través del estudio de caso. ¿De qué se trata? Su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. El estudio de caso ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas, así como en las áreas de educación, políticas de la juventud y desarrollo de la niñez. Tradicionalmente, el estudio de caso fue considerado apropiado sólo para las investigaciones exploratorias. La metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes, parte de una serie de hipótesis surgidas de la misma. Es necesario obtener una muestra, en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. La metodología cualitativa consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de un punto de partida al investigador. No es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos. La fase heurística o de descubrimiento. Esta fase está hecha de la observación, descripción, reflexión y generalización inductiva con miras a generar hipótesis, lo que podría ser verdadero como solución al problema, respuesta a la cuestión o explicación del fenómeno. La fase de justificación o confirmación es un proceso de comprobación del fundamento de una hipótesis por medio de un procedimiento dispositivo previsto al efecto y susceptible de ser reproducido. La investigación científica tiene tres elementos sustanciales, la observación, descripción del fenómeno, la exploración de la realidad para la generación de hipótesis explicativas sobre el comportamiento, las causas y los efectos del fenómeno, el contraste-justificación de la hipótesis propuesta en la idea de garantizar su verdadera capacidad de explicación. Propósito de la investigación puede ser descriptivo si se pretende identificar los elementos clave o variables que inciden en un fenómeno. Explicativo si se busca descubrir los vínculos entre las variables y el fenómeno a la vez que dotar a las relaciones observadas de suficiente racionalidad teórica. Y predictivo si se examinan las condiciones límites de una teoría. La investigación como método de caso tiene dos elementos esenciales. Descriptivas si lo que se pretende es identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado. Exploratorias si a través de las mismas se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de estudio. El estudio de caso como un método de investigación examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Se utilizan múltiples fuentes de datos. Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurre. Permite estudiar un tema determinado. Es ideal para el estudio de temas de investigación en lo que las teorías existentes son inadecuadas. Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable. Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen. Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado. En la descripción del video les dejaré esta presentación para que ustedes puedan descargarla, trabajarla o presentarla con sus alumnos de secundaria, de preparatoria o de la universidad. De mi parte es todo y nos vemos en otro video. Hasta pronto.